Confidenciales, en el reciente estudio del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAT, realizado en el estado Carabó entre el 8 y el 15 de julio de este año, con 1.200 entrevistas directas, los resultados fueron Inicio de gestión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Positiva, que comprende excelente, buena, regular, hacia buena, 59,9%. Negativa, que comprende regular, hacia mala, mala, pésima, 35,9%. No sabe, no responde, 4,5%. Calificación del plan Patria Segura, que lleva adelante el gobierno nacional. Positiva, que comprende excelente, buena, regular, hacia buena, 64,5%. Negativa, que comprende regular, hacia mala, mala, pésima, 28,9%. No sabe, no responde, 6,6%. Afirmación con la que está más de acuerdo. Quiero que Venezuela vaya en la dirección que la estaba llevando el presidente Chávez, 62,1%. Quiero que vaya Venezuela en una dirección distinta, 31,6%. No sabe, no responde, 6,3%. Afirmación con la que está más de acuerdo. Quiero que Venezuela vaya en la dirección que la está llevando el presidente Nicolás Maduro, 50,5%. Quiero que Venezuela vaya en una dirección que propone Enrique Capriles Radosky, 29,5%. No sabe, no responde, 20%. Independientemente de por quién votó en la pasada elección del 14 de abril, candidato por el que votaría de realizarse una nueva elección presidencial, Nicolás Maduro, 46,9%. Enrique Capriles, 29,8%. No sabe, no responde, 23,4%. Brecha a favor de Nicolás Maduro, 17,1%. Da la impresión de que la libertad de expresión se ha convertido en una especie de vestal porque casi nada se puede decir sobre su funcionamiento o porque muchos buscan ocultarse tras ella para justificar cualquier tipo de problema que tengan. Así, por ejemplo, si alguien vinculado a los medios tiene problemas de carácter personal, reclamos de otro por incumplimiento de contratos, desconocimiento de obligaciones y de compromisos financieros y comerciales, basta con decir que todo es producto de la intención del gobierno o de la administración de justicia para justificarse y escurrir el bulto a las responsabilidades. De inmediato el coro de las solidaridades automáticas se encarga del resto. En España, sectores de la oposición han empezado a investigar algunas informaciones derivadas de los escándalos financieros del PP, Partido Popular, el partido de gobierno, que da pie para indagar acerca de dineros provenientes de cotizantes y mecenas del partido de Mariano Rajoy a grupos y organizaciones políticas de derecha en diversos países latinoamericanos, entre otros Venezuela, donde Primera Justicia estaría en la lista, dadas las estrechas relaciones que este partido mantiene con el partido gobernante en España. El nivel de degradación de los medios de comunicación y también de partidos de oposición se puede comprobar con motivo de la versión que echaron a correr y avalaron sobre el lugar donde nació Nicolás Maduro. Un personaje turbio, evidentemente pagado para hacer trabajo sucio, el ejemplador de Panamá ante la OEA Cochés, destituido por su gobierno, se buscó un acta de nacimiento falsa para apuntalar la denuncia. Con la mala suerte para él y para quienes lo apoyaron, que la Registraduría Nacional de Colombia declaró que se trataba de un documento forjado. No obstante, la campaña sigue, porque seguro que siguen cobrando sus autores. Frase que se puede calificar de histórica es la que pronunció la dirigente de la MUT, Liliana Hernández, en una entrevista que le hiciera el periodista Vladimir Villegas. Los votos que sacó Capriles Radovsky el pasado 14 de abril, contabilizados por el Consejo Nacional Electoral, son correctos. En cambio, que los que sacó Nicolás Maduro no lo son. Cierra comillas. Y entonces, ¿acaso la salsa que es buena para la pava no lo es también para el pavo? La frase hay que enmarcarla. Mientras el Plan Patria Segura, de reciente aplicación, comienza a arrojar resultados positivos, plasmados en cifras que evidencian disminución de los índices delictivos en el país, arrecia la campaña de descalificación de la actuación policial y en contra de la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, particularmente de la Guardia Nacional en medios de comunicación privados. Debido a los lamentables hechos puntuales que se presentaron en Falcón y en un barrio de Petare, donde murieron tres personas, los ataques se orientan a acusar a la Fuerza Pública de violar los derechos humanos y a señalar que los militares no están preparados para asumir tareas de orden público en la calle. La campaña es de carácter político y fue elaborado por un grupo de expertos de la oposición con asesores contratados en el exterior. En la última encuesta del Centro de Información Sociológica CIS de España aparecen datos reveladores del descrédito de los dos partidos mayoritarios. El PP en el gobierno con 32,5 que en relación a las elecciones del 2010 pierde 12,1% y el PSOE en la oposición con 27,2% perdiendo el 1,5%. En cambio, Izquierda Unida, que en el 2011 logró 8,8%, en esta encuesta obtiene 11,5%. Y UPyD de Rosa Díez pasa a tener el 8,8%. La crisis económica, social y moral, según parece, proyecta un escenario menos polarizado. En cuanto a la figura del jefe del gobierno, Mariano Rajoy, esta sale muy golpeada. 60% de los españoles opina que debe renunciar y el 72% considera que en el debate sobre la corrupción en el Parlamento sobre el caso del estesorero del partido, Luis Bárcena, que no dice la verdad. Su deslegitimación es evidente. Por cierto, una vez más recuerdo que el PP y Rajoy mantienen estrecha relación con Primera Justicia en Venezuela y que los dirigentes de este partido tienen comunicación y vínculos permanentes. El resultado de la encuesta Interlaces, de fecha 11 de julio de este año, trae los siguientes datos. A 7 de cada 10 venezolanos le preocupa más la economía que la política. 51% de los venezolanos cree que su situación económica personal y familiar mejorará por la actual política económica del gobierno nacional. La calle respalda la política de gobierno de calle. 62% de los venezolanos considera positivo el gobierno de la eficiencia en la calle. Entre ellos, el 92% de quienes se declaran pro gobierno. El 57% de los venezolanos califica como positiva la gestión del presidente Maduro. Así como el 94% de quienes se declaran pro gobierno. 45% de los venezolanos apoyan mucho y algo al gobierno nacional. Y 31% apoya mucho y algo a la oposición. Opinión desfavorable de partidos de la oposición sube de 37% junio de 2013 al 56%, lo que representa una caída de 19%. 48% tiene una opinión favorable del PSUV, mientras que solo el 31% tiene una opinión favorable de la oposición. Confidencial al cierre. Informe sobre empresas que elaboran con la Agencia de Seguridad Nacional NSA y la CIA en Venezuela. Número 1. Bus Allen & Hamilton. Se trata de una empresa especializada en consultoría, en estrategia tecnológica de información y gestión de empresas. Desde 2011, el 67% de la empresa está controlado por el Fondo de Capital de Riesgo Carlyle, dirigido por el multimillonario David Rubenstein. Para ella trabajó Edward Snowden. Y entre sus asesores directivos de inversiones estuvieron George Bush, padre, el ministro conservador británico John Mayer, y el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Frank Canucci. La empresa Bus Allen & Hamilton opera en Caracas. Número 2. Empresas vinculadas a las redes de inteligencia y a la NSA. Global Crossing. Pionera en adhesión a los programas de control de tráfico de informaciones conducidos por las agencias norteamericanas de inteligencia. En 2011, fue vendida a la compañía norteamericana Level 3. Esta empresa está vinculada a varios países en conexión con los Estados Unidos mediante cables submarinos y redes terrestres a través de la empresa española Telefónica. Level 3 es un proveedor norteamericano de soluciones de conectividad IP. La compañía se dedica a entregar una gama de servicios de comunicación integral. Presta servicios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, México, el Caribe y Venezuela. Número 3. Además de su red basada en IP, fibra óptica, la infraestructura regional de Level 3 incluye 15 redes metropolitanas y 15 centros de datos ubicados en los principales centros de negocio de la región. Las oficinas centrales de la empresa en Latinoamérica se encuentran en Buenos Aires. Level 3 tiene su sede en Bromfield, Estados Unidos. Se considera que en los actuales momentos Venezuela es en la región... ...en la región de la región.